Hola, buenas tardes. Me llamo Yuli Caujape Castells, soy doctor en biología e investigo los orígenes y diversidad genética de la flora canaria, endémica y nativa, en el Jardín Botánico Canario Vida y Clavijo, unidad asociada al CSIC del Cabildo de Gran Canaria, centro del cual pues soy actualmente director. Aparte del propio Jardín Canario, por supuesto, es difícil escoger mi rincón favorito de una ciudad tan bella, tan diversa como las Palmas de Gran Canaria. Tengo varios, pero uno de ellos es sin duda la zona de Vegueta y Triana, donde confluye la historia de la ciudad con su modernidad y su vocación de ciudad abierta desde hace siglos y donde también pues he conocido a personas que me han aportado una gran diversidad de sensaciones y momentos inolvidables. Pero estos días toca quedarse en casa, confinarse por el bien de toda la población y yo me quedo en casa para poder viajar mañana. Hagan ustedes lo mismo. Gracias.